Nos encontramos con aproximadamente 400 exantías, muchos de esos sumarios databan de las gestiones de Celso Jaque y Paco Pérez, eso habla de la demora en la resolución de esos expedientes. Esas exantías, la mayoría, son por inasistencia injustificada, que es un incumplimiento del empleo público a la obligación principal que tiene, que es la de asistir a trabajar. Y bueno, también ya está funcionando la oficina centralizada, como les decía, está tramitando aproximadamente sumarios, 60 sumarios que se iniciaron luego de octubre del 2018 y quedan en trámite 700 sumarios, muchos de ellos, insisto, de las gestiones anteriores que van a ser resueltos en cada una de las oficinas. Lo que sí podemos decir es que esta oficina nueva, esta oficina centralizada, está trabajando con mayor celeridad en la tramitación de los sumarios, ya hay varios sumarios que han sido derivados a las distintas áreas para su resolución, o sea que podemos decir que el objetivo planteado por el gobernador de la provincia de avanzar hacia un régimen con reglas claras, que no tenga sometidos a los empleados a largos procesos sumariales de investigación, en muchos de los casos se llegaba a un archivo del expediente, o en algunos casos a la sanción, pero una sanción que llegaba tarde, después de 4, 5, 6 años, se está cumpliendo. Así que entendemos que ha sido un cambio positivo en lo que hace a la regulación del empleo público en la provincia. La mayoría son de Dirección General de Escuelas, el director Jaime Correa, semanas atrás, también estuvo explicando en detalle de que también las cesantías correspondían a celadores, que no cumplían con sus funciones, y eso resentía el servicio que se prestaba en cada escuela, y se ha producido gestionando, simplemente gestionando, una reducción de aproximadamente 8.000 empleados al día de la fecha, sin que se haya resentido uno solo de los servicios sustantivos.